Hey colegas, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Jugamere, es Nilser, tu colega y cómplice del bbbicio digital en esta oportunidad con lo que prometí, el tuto tutorial de Retro Pass para nuestras consolas Xbox One, Digital Edition, SX y también y por supuesto series X y S. Bueno vamos a comenzar, el primer paso es prender nuestra consola obviamente y aquí irnos a lo que sería la aplicación de navegación que es Microsoft Edge, si no tienes instalado así ni bien abres o ni bien prendes tu consola pues lo tienes que instalar, no vas a aplicaciones y ahí lo descargas es totalmente gratuito, bueno vamos de una vez, primer paso en la consola y luego en la PC te digo qué archivos debes mover, descargar, ejecutar y todo eso, entonces una vez prendido tu consola te vas al navegador y aquí en dirección nos vamos a esta dirección que está aquí que se llama primero a ver se llama garm13hiphop.io y ahí vemos a Rita Slay que está bailando, bien aquí vamos a ver lo que serían las aplicaciones, nos descargamos Retro Pass, quieres actualizar? no, estoy apurado y ahí como ves es gratis, Retro Pass gratis, yo ya lo tengo así que paso y luego Retro Arch, lo descargamos también, como yo ya lo tengo entonces no descargo para que, Retro Arch, lo descargas como ves ahí es gratis y listo, ojo con el nombre que te aparece abajo, anótalo o en todo caso bueno ya lo vas a tener ahí igual, ahí Gold Sky, acuérdate que eso lo vamos a utilizar más adelante, bueno una vez que ya están instaladas estas aplicaciones nos vamos a nuestra PC, bien chicos estamos en la PC y ahora necesitamos estos ingredientes, un disco duro externo o una USB pero claro mientras tengan velocidades de escritura y de lectura más rápida pues mejor, también pueden utilizar una USB con ranura para tarjetas SD, digamos que ahora han bajado las tarjetas que tienen una velocidad de escritura más rápida pero bueno cualquiera de los dos, la cosa es de que lo tenemos listo y lo formateamos, vamos aquí yo ya tengo una unidad USB, le he puesto Nilser y lo formateamos así, formatear, NTFS, Nilser ustedes le ponen el nombre que quieran, no necesariamente, bueno yo le he puesto mi nombre, advertencia todo será borrado, si no importa, borro nomás, esperamos unos segundos y listo formato completo, y bien chicos estos son los archivos que se van a necesitar, primero, launchbox, luego retroarch, archivo xml, de extensión xml y bueno aquí tengo una carpetita con algunas ROMs, pero bueno eso ya ustedes lo pueden conseguir de cualquier página de ROMs, simplemente aquí lo tengo como ejemplo, bueno aquí seleccionamos lo que sería la USB, lo vamos a tener aquí y aquí tenemos los cuatro archivitos, ahora, ¿cómo lo conseguimos? simple, yo voy a poner abajo en la descripción de este video el enlace, no para que lo descargues de manera directa porque puedo ganarme, lo que pasa es que mi canal ya está verificado y si yo pongo enlaces directos a descarga de archivos puedo ganarme un shadowbank o en todo caso siempre puede haber un problema, yo estoy bien vigilado, me están observando sigilosamente, la cosa es de que igual voy a poner un enlace a una página que es esta, y aquí, justo aquí está como puedes ver archivos, presionas y ahí están los dos archivos launchbox 12.11 y el retropasse, miren lo que yo hago, simplemente download y el otro xml, hago lo mismo, pum y pum, facilito, ahí abajo está el enlace, entonces tenemos los dos archivos que acabamos de descargar, que son estos, el de terminación xml y el launchbox, entonces pasamos este, pasamos este al retropasse xml que pesa muy poquitito y este launchbox lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya lo tenemos descargado en nuestra PC, pero lo vamos a instalar en la unidad, en esta unidad, en la G, en la Nielser, entonces simplemente hago esto, ejecuto como administrador y lo vamos a instalar en nuestra unidad, español, acepto el acuerdo, aquí, aquí es la vaina, como puedes ver predeterminadamente se va a instalar en tu disco duro de PC, por eso dice C, pero yo no quiero hacer eso, yo voy a ir a examinar y lo pongo en la unidad Nielser, que es la G, ahí pongo aceptar, launchbox, siguiente, siguiente, instalar, ahí me voy a demorar un poquito, pero bueno, espero nada más, ok, ya se instaló, pero en la unidad, en la unidad extraíble, salimos de acá nada más, y ya, ya tenemos en la raíz de nuestra unidad, tenemos retropasse este archivo, el xml y la carpeta donde está el programa, este es el ejecutable, launchbox, el ejecutable que luego vamos a utilizar, bueno, que sigue ahora, te descargas retroarch de su página oficial, ahí pones retroarch.com y te va a aparecer esta página, retroarch, y aquí pones obtener retroarch, y aquí te descargas la versión para tu sistema operativo, si tienes vistas, si tienes 2000, bueno, quien tendrá ahorita 96, de repente puede haber computadoras super antiguas, y aquí lo que vamos a hacer es descargar lo que dice download 64 bits, download 64 bits, si tu sistema operativo es de 64 bits, si es de 32, pues te descargas el de 32, el mío es de 64, entonces yo lo descargo, y ya lo tengo aquí, bueno, aquí tenemos el retroarch, y ahora vamos a instalarlo en nuestra unidad, nets, aquí buscamos, nilser g, aceptar, y aquí ponemos retroarch, instalamos el retroarch también en nuestra unidad, en este caso en unidad g, y se va a demorar un poco, pero que nos cueste esperar un poquito, chicos, es gratis, y si va a valer la pena, ahora creamos una carpeta de roms, aquí ponemos nuevo, carpeta, listo, ya creamos una carpeta de roms, y aquí en roms podemos crear las carpetas que queramos, una carpeta de NES, otra de Super NES, otra de Sega Genesis Mega Drive, otra de 32X, nosotros aquí vamos a crear una de 32X, porque ese es el sistema, 32X, bien, ahí está, 32X en roms, y entonces aquí vamos a poner recién lo que hay en esta carpetilla, lo copiamos, y pegamos, listo chicos, entonces nos vamos a la aplicación, pero la aplicación lo vamos a abrir desde acá, launch box, nos vamos a launch box, y aquí abrimos, o mejor dicho ejecutamos, como administrador, y tenemos que esperar un ratito, cargando interfaz, la primera vez siempre demora un poquito, ustedes ya saben como es la cosa, y bien, aquí vamos a seleccionar el emulador, vamos a herramientas, manage, y aquí emulators, agregamos, aquí es en donde vamos a poner el emulador, aquí hay muchos emuladores, pero aquí vamos a poner el emulador que es retroarch, buscamos retroarch, aquí está, y ahora vamos a la ruta de la aplicación, tal como ya lo sabemos, está en nuestra unidad, y aquí vamos a G, retroarch, y aquí, pum, ahí está, abrimos, ahí está, retroarch exe, bien, ya lo tenemos ahí, cerramos, y vamos ahora a lo que es la carga de ROMs, ya, entonces aquí vamos a lo que sería herramientas, importar, archivos ROM, vamos a siguiente, añadir carpeta, y buscamos en nuestra unidad, la carpeta ROMs, SEGA32X, seleccionamos, seleccionamos aquí, siguiente, como pueden ver automáticamente el sistema ha identificado, la procedencia de los ROMs, que son de 32X, entonces, ahí, luego te dice, escoge emulador, y bueno, te sale retroarch como predefinido, porque es el único que hemos seleccionado, y luego, utilizar los archivos en su ubicación actual, pum, siguiente, ahora, esto es importante también, porque si no, aquí te vas a demorar un montón, aquí, seleccionar ninguno, y aquí buscamos, qué es lo que queremos acompañar, digamos, con nuestros juegos, en mi caso, yo solamente, lo que me parece a mí más importante, para identificar los juegos, es el, eh, Covert Front, a ver dónde está, Box Front, y un screenshot, screenshot, de gameplay, ahora, tú puedes ponerle lo que quieras, por ejemplo, en la parte trasera de la caja, eso depende de ti, ahí tienes para ponerle, digamos, todo lo que tú quieras, adornar el juego como tú quieras, yo simplemente pongo eso, siguiente, 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 y ya, ahora aquí hay que esperar también, un poco, porque no solamente está cargando los juegos, sino también todos los archivos, los está ordenando, y a la vez, está buscando en internet, los covers, ¿no? las covers, o cajas, y screenshots, de cada juego, aunque son pocos, pero igual, va a demorar, así que simplemente, nos estiramos un poquito, aquí voy a editar, y chicos, como ven, ya se están cargando las covers, todavía falta un poco, para que se termine, o se concluya la barra, vemos Mortal Kombat 2, Motocross, NBA Jam, y bien, justo los 6 juegos que puse, de los 6, se han encontrado los covers, y ahora el último paso, para terminar, e ir ya a la consola, es este, vamos a menú, y aquí ponemos, en herramientas, File Management, y aquí ponemos, crear copia de seguridad, de datos, crear copia de seguridad, de datos, porque en algún momento, puede haber algún tipo, de archivo, o archivos dañados, o con error, entonces, se te va a desconfigurar todo, no va a funcionar bien, y hacer todo el procedimiento, de nuevo, como que es, pesado, entonces simplemente, cargamos, aquí le podemos poner otro nombre, si quieres, pero como puedes ver, aquí está la fecha, y la hora, y la hora que te señala, que es el último guardado, ahora, como vas a hacer esto, suponiendo que está funcionando mal, o no carga bien, y no, y tiene problemas, y todo eso, vas herramientas, en File Management, y aquí pones, restaurar copia de seguridad, de datos, como puedes ver aquí, es el último, cierto, esto lo descomprimes, y todos los archivos, que se hayan descomprimido, lo llevas acá, en donde dice data, borras esto, o todo lo que esté en data, todo lo borras, y ahí pegas, los archivos descomprimidos, de la copia de seguridad, ojo con eso, eso sería todo, coleguitas, ahora vamos a extraer, con seguridad, nuestro disco duro, o nuestra USB, para colocarlo, en nuestra Xbox, yo coloqué, el USB, en la Xbox, y te va a aparecer, a ti un recuadro, donde dice que, tal dispositivo, ha sido añadido, y todo eso, por si acaso, vamos a ir acá, para decirte algo, que también es importante, configuración, dispositivo de almacenamiento, y ahí puedes ver, ahí está la USB, cuando tú vas a, a ponerlo por primera vez, de repente, te sale una opción, en donde dice, quieres usar, este disco duro, externo, para almacenar, juegos de Xbox, o en todo caso, quieres que sea, un disco, para almacenar, videos, multimedia, archivos XX, tienes que elegir, archivos multimedia, para que sea, compatible con PC, no vayas a usar, no vayas a, seleccionar, el recuadro, que dice, quiero guardar aquí, mis juegos de Xbox, porque si no, vas a malograr, todo lo que se acaba de hacer, ojo con eso, bien, entonces, nos vamos, aquí a retro pass, y que comience, la magic, por si acaso, si te aparece un cuadro, ya que, tú lo vas a hacer, por primera vez, te aparece un cuadro, donde tienes que activar esto, simplemente lo activas, y vas a ver, aquí como puedes ver, están los juegos, que puse, aquí, 32X, y vamos a ver, Mortal Kombat, pim, y pam, Mortal Kombat, Sega 32X, y bien chicos, solo he puesto, esos juegos nada más, pero ya saben, cómo hacer ustedes, para colocar, diversos títulos, de diversas consolas, tal, y como he hecho, este procedimiento, con juegos de 32X, así lo van a hacer, con, Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance, Atari, Coleco Vision, PC Engine, Virtual Boy, y una infinidad, de emuladores, bueno, el Atari Lynx también, y ahora vamos a ver, cómo salir de forma ordenada, una forma, digamos, mejor, que estar siempre, oprimiendo, el botón logo de Xbox, por ejemplo, yo lo tengo configurado, oprimiendo los dos botones de Xbox, ¿cómo se logra eso? bueno, simple, vas a RetroArch, y ahí, configuras, cómo salir, de un juego, aquí se pone, en ajustes, entrada, acá se pone, entrada, teclas rápidas, y aquí, seleccionas, L3, R3, sería, para, mostrar el menú, y para cerrar, como en este caso, como el que han visto, Star y Select, pero tú puedes poner, la elección que quieras, para mí, Star y Select, es lo más práctico, y ahora falta, la segunda parte, donde vamos a tocar, este emulador, y para subir juegos, de sistemas, más avanzados, PlayStation 2, Wii, Nintendo Cube, y cuyos juegos, son más pesados, y ahí es precisamente, donde nos enfocaremos, en series S y X, porque en estos sistemas, sí, sería, mejor aprovechable, la emulación, de estos sistemas, porque los juegos, como les dije, son más pesados, y estos sistemas, tienen discos duros, de mayor velocidad, por eso, también se podría hacer, en una One, y en sus variantes, sus modelos, pero, ahí nos va a dar problemas, no se van a poder reproducir, de una forma conveniente, los espero entonces, en la segunda parte, de este tutorial, para cargar juegos, de Play 2, Gamecube, y Wii, los espero, nos vemos ahí entonces, ¡Gracias!